Baby La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby 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 El antro bien belo Con el antro bien coco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo El antro bien coco Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo